No se espera el Gandú Allí, allí No se espera el Gandú Si esto era Raquelita Ya estaba obsequio Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero ¿quién es el primero que la graba? Y si canta en Estados Unidos Pongo la mano en el pecho ¡Uuuuh! Tranquilita. ¡Uuuuh! ¡Se ha muerto!